bastante bueno igual ni osaka bueno eso confirma que es un juego de juan autobús escuadrado sus camiones cuadrados y sin ruedas porque todo escuadrado bueno yo que se acomodó está buenísimo ok y está bien ejecutada por lo menos aunque esté todo medio cuadrado de todo medio pixelado pero está bastante simple la idea de esta bien desenvuelto bien 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 todas las estrellas éstas bien bien y ahí hay una magia que tira algo bien bien wow pájaro bien ahi pensé que no llegaba para este tema continuo que el otro y creo que el nivel más chico pero si tiene si se mueve bastante más y pimba bien ahí no llegué igual está bueno está bueno me ha quedado alguna estrella por atrás creo que no mira la arte está buenísimo está bueno porque son obstáculos simples pero pero en su manera más simple tipo están buenísimos o sea son camiones que va al movimiento con plataformas simples a terreno simple luego agregando hielo que se le complica un poco bueno 0 enemigos por el momento tal vez pero ese es un buen diseño de nivel que se enfoca en en una sola cosa quita y le saca aprovecho de la mejor manera no se trata de 30 mil cosas o 30 mil enemigos en un lugar no se trata de agarrar un una temática un elemento y explotarlo en su mayor capacidad la verdad que muy bueno muy bueno está muy bien no solamente se siente bien al jugar el tipo el personaje está buenísimo aunque sea no sé o sea 3d hd 4k no sé no importa importa que se nota que es un pollo con zapatos o championes con la mochila ante ojos y eso ya le da una personalidad a algo tan simple que es un pollito y se siente un control que se siente bien al manipularlo al jugar y lo único que hace es por lo menos este personaje es saltar y correr y esto es lo que necesita es lo esencial para un plataforma 3d y el estar desenvolviéndose solamente en eso ya lo hace un buen juego porque es un plataforma 3d y ya está hace lo que tiene que hacer cumple el estándar básico del género y sólo por eso hace que sea un buen juego bueno siguiente nivel no sé el nivel de las estrellas locas qué loco tiene ahí ojo que le pases estrella por favor voy ese pato ese pato con esa boca bueno bien sigue acá para ser un pollito y mis enemigos son los patos y las abejas bueno es que le tengan que buscar un como es una lógica en clara no tipo le ponen a pensar mucho mario o el don king kong que son todo el juego de plataforma que no tiene mucho y acá que hoy no sé bueno apuré o a mira yo pensé que se reiniciaba todo pero el juego se sabe exactamente cómo se desenvuelve alto juego y viene ahí viene ahí me hace acordar a ese juego de natsume que es una chica que se va moviendo en plataformas bueno natsume en realidad es la distribuidora la la que distribuye en si en occidente es lo que hacen al oriente así que ando a saber tal vez si esta misma esta misma empresa la que la hizo pero está tiene ese de hecho tiene una mochila idéntica y está y tiene una personalidad más o menos idéntica verdad que es un pollito es mucho mejor uy no ese es el tema del 3d nunca algunas veces te das cuenta de dónde estás en un lugar y otras no y el hecho por ejemplo acá el mario lo tiene el tema lo tiene este pollito es la sombra la sombra siempre te ayuda a saber dónde está posicionado y también está en el obstáculo viste de que a través vas de un obstáculo a otro que al no ver la sombra sabes que la distancia la altura cambia no es un indicador de que hay diferente altura y si hubiera la sombra entre los edificios eso sería un error o una ilusión indicada pero eso se maneja todo por programación y funciones matemáticas matemáticas si hay mucho matemáticas y me quedan 10 bien va y faltan 6 bien ahí bien ahí bien ahí vamos por acá oh que le pasa a este edificio ah 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 me perdí vuelta y vuelta me perdí wow se mueven los edificios no me había dado cuenta de eso El tener el mismo color todos Se confunde con el fondo Eso es debatible Deja abajo en los comentarios Si piensas que esto es un buen diseño El nivel o no Buah, y ahí cambió el color What? Eh... ¿Aló? Ok Ok, ok, ok Nada de negroso, no? Por cierto Es un bicho como una guadaña Ah, eso fue Eso fue Bizarro Windy Ocean El océano ventoso Oh por Dios A ver, me voy a fijar acá, tal vez hay estrella Mira, dije eso y había estrella Se ve que es un nivel Bastante chico Acá hay 10 estrellas ya de primera Y acá hay 2 Y acá usa elementos de los otros niveles Ah, pero hay que moverse más No es tan lineal Estoy diciendo lineal, ¿no? Pero sí No es tan lineal Está bueno Tiene su onda también Splatoon Es verdad No, Splatoon no es ser un shooter Un shooter mezcla con plataforma Real Pero La onda que está todo en el aire y todas esas cosas O sea que no está muy complicado Y le dan un fondo ahí Tipo Que acompañe a la estética del juego Pero Tampoco se complica mucho Ahí va Me faltan 24 Estrellas Uy, no sé si estoy saltando bien Bueno, continúe Qué bueno que había un continúa ahí Porque Me leeré al freno de mano Ah, estrella 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 ahí por acá Mirá Pero continúo por la derecha Pero Tocar las estrellas Mirá Estrella escondida Y al mismo tiempo Hay bichos también Que están cruzándose Entre las estrellas Hermoso La primera instancia En que El obstáculo Es opcional Y solamente para agarrar Todas las estrellas No quiero molergar Ninguna estrella Me faltan 6 Nooo Bueno, menos mal que no se me resetean las estrellas Si no sería un pujón Y Vamos para adelante Y creo que en este ya Podría subir todo ¿No? Al siguiente No Estoy subiendo Este Había uno que subió todo ¿O no? No me confundí Ah, allá El último Y hacia acá Y oooosh No No Pará Me creo que me di contra el mismo bicho Encimo Bueno, ya se la magia igual Pimba Trucazo Y ahora Este Este ventito Este ventito Me encanta que las abejas Tipo no hacen Es movimiento lineal Nada más La animación es el resto Está perfecto para mí Está perfecto Bueno, las fotos de esto Tiene una animación Estática De movimiento Ahí está Esta es nave ¿Puedo subirme a la nave? No ¿Qué demás? Hay nave Por lo menos Me molesté Darle algo de estética Después nadie lo hubiera Uuuu Ah Unas estrellas escondidas Ahí Jaja Es estética Para la nave Bien ahí Y Y Y Y acá Llegamos Una banda tipo Sónica Pero mucho más lenta Igual está mejor Que sea más lenta Se controla mejor Y todo Bueno Me faltan Dos Y se pongo Que es el final Ahí Que no sé Si se desbloquea O Hace una pelea O una animación Ando a saber Tres